Este es un penoso y descarilado uso de tus poderes, y ambos vendrán con nosotros. Escucha esto, no tengo tiempo para tu mierda de los X-Men, coloso. Y tú eres... Negasonic Teenage Warhead. Negasonic Teenage, qué mamada, es el mejor nombre de la vida. Y qué, ¿tú eres su secuaz? No, aprendí eso. Adivinaré, ¿los X-Men te llevan a la porquería de trabajo que nadie más quería? Dime qué serías tú. Fijiré que no estás aquí, Negasonic Teenage Warhead, intercambiamos nombres. Hay que irnos. Veanme, soy un adolescente, preferiría estar en cualquier otra parte. Lo mío son los silencios malhumorados, seguido de los comentarios crueles, seguido de más silencios. Entonces, ¿qué puedo esperar? ¿Silencio malhumorado? O comentario web. Adelante. No esperes nada de mí. ¡Tómala! No permitiremos esto, Deadpool. Por favor, venga nosotros. Infeliz tragapitos de cromo. Eso no se hace. ¿En serio me vas a hornear esto? Créeme, ese maldito idiota de cagada se lo buscó. Es maldad pura. Además, nadie resulta herido. Ella estaba ahí arriba antes de que nosotros llegáramos. Espera, tú no eres así.